Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la madre y la flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la madre y la flor Del jardín del cielo, la madre y la flor En una colina, con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la madre y la flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la madre y la flor Del jardín del cielo, la madre y la flor La malvada mula, con sus finos dientes Le comió la paja, al niño inocente Le comió la paja, al niño inocente Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la madre y la flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la madre y la flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la madre y la flor Salve reina y madre, salve dulce amor La malvada mula, con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente, le comió la paja al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. El jardín del cielo la más bella flor.